... Gracias por ver el video 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 Yo me llamo Angelo Feli Me siento bien por este gran partido Por ser pitcher del equipo Y para ganar este torneo ¿Estabas tirando un juego Sinji? ¿A qué se debió esa gran efectividad tuya? Sinji fue el ponche que yo di y así fue, gracias a Dios Angelo, ¿cómo te sientes jugando aquí en este béisbol 12 años? Bien, gracias a Dios, Dios me mandó para acá a este torneo para ayudar al equipo ¿Qué tú vienes a mejorar aquí? ¿Qué tú vienes a mejorar aquí? Mirando a la cámara, por favor Toda la mala vaina que tengo para corregirlo aquí Dime tu nombre con apellido y cómo te sientes después de lanzar este gran partido mirando aquí Mi nombre es Jaiver Lozueso Tolara Y gracias a Dios que estamos aquí ¿Cómo te fue en el juego de hoy? Me fue bien, muy bien ¿Qué tanto fue? Dime, ¿qué tú que hiciste? Yo di un gi, me di un ponche, ponché cuatro, me di un ron Pero eso no es nada Pero cuatro entradas sinji Eso está bien ¿Qué más? Y gracias a Dios que yo piche bien Dígame, dígame su nombre y después de esta victoria de hoy cómo está el equipo de San Cristóbal Mi nombre es Cristian Bonilla, esta victoria nos metió a la semifinal Gracias a Dios los muchachos tuvieron buena defensa Dimos los gi oportunos cuando teníamos que darlo Y eso gracias a Dios nos dio la victoria Fue un juego apretado 3 a 2 Pero ya pasamos a las finales, gracias a Dios La Pony Lee de San Cristóbal, de Eugenio Valle ¿Cómo está eso? ¿Cómo está esa preparación del equipo? Enfocado de mañana, mañana hay un juego difícil con las semifinales La Pony Lee está bien, la Pony Lee quedó su campeón ahora en el U10 Y sobre el juego de mañana, mañana nosotros venimos con todo Porque los muchachos están motivados y ellos saben a lo que nosotros vinimos Nosotros vinimos aquí a ser campeón Y gracias a Dios vamos a llevar la corona a San Cristóbal ¿Va a cambiar algo del equipo a partir de mañana o sigue igual? No, porque lo que pasa es que nosotros hemos cambiado el Aino un par de veces Porque uno pone a los niños a donde se necesitan Ese que la sacó hoy vino ayer de la banca Cogió una baja de polvo a la buena, un inni bueno En el juego que perdimos de Bonao Y hoy vino, yo le di la confianza, lo metí al juego y dio honrón Todos ellos son importantes aquí Yo se lo vivo diciendo a ellos, todo lo dije Esto es una selección, aquí nadie es malo Uno, dos y tres, a ganar, pon el lío, San Cristóbal, vamos ¡Vamos! San Cristóbal, San Cristóbal, exacto Uno, dos, tres ¡San Cristóbal va a ganar! ¡San Cristóbal va a ganar! ¡Vámonos! ¡Viva! 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 ¡Papá! 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 ¡Mungkin sebele ya. ¡Papá! 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 ¡Lawaki! ¡Lawaki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Dobla! 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 ¡Gracias! 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 ¡És! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Está bonito, ¿ya? ¡Sebradura va a montar! ¡Vámonos. Pedro Méndez, cuéntame, dos honrones, acabaste, ¿cómo te está? Estamos bien, porque gané el juego, eso es lo que queríamos nosotros, ganar. Dí dos honrones y un fallo en la segunda base. Pedro, pero tú estás sacando la puerta por donde quieras, tú estás bien preparado, don Pedro. Claro, eso es lo que necesitamos, prepararlo bien para no ganar todo el tiempo. Bueno, ¿cómo está la moneda de San Pedro para mañana? ¿Ya van en busca de la medalla por el primer lugar? Claro, queremos ganar para la medalla. ¿Qué se dice? ¿Qué dicen los compañeros? Claro, ganar queremos. ¿Ganar? Claro. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué se espera? Para mí me cuéntame, ¿cómo tú estás? Yo estoy emocionado para hoy a mañana, para ganar de nuevo, eso es lo que queremos. ¿Te va a costar temprano hoy, pero mañana tenés ganar el día? Va a tener mucha energía, claro. ¿Te ganaste la pizza? Claro. ¿Cómo estás para este juego? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Fue bien, me siento bien, gracias a Dios. Y un honrón, un y un ponche. Fernando, tú eres medallista en un evento panamericano, tú estabas involucrado en medallas en muchos eventos y ahora está a punto de medalla también. Claro, gracias a Dios. ¿Cuál es tu posición tu juega? Sobre todo. ¿Y a qué academia pertenece? ¿Dónde juega, etcétera? No, no perteneco a ningún programa por ahora. ¿Está con la liga en San Pedro? ¿No nos da cuenta? ¿Me habla, me decida y habla? Muy bien, un saludo. ¿Y la familia? Muy bien, gracias a Dios. ¿Brandon qué? Básker. ¿Brandon Básker? ¿Cómo está la expectativa para mañana, Brandon? Tú, bien a los honrones, ¿cómo vienes? Mejor que hoy, siempre positivo. Cuéntame, ¿cómo está la expectativa luego de ganar? Bien, bien contento. Sé que mis jugadores son unos guerreros. Vinimos a competir aquí. Y gracias a Dios, los muchachos que seleccionamos han hecho su trabajo excelente. Están preparados y ready para mañana para seguir esta competencia y celebrar hasta la Copa Robinson Cano. Ustedes no comenzaron bien, perdiendo un partido. Luego han ganado los demás. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no hicieron en ese primer juego? ¿Qué todo les ha salido bien? Tú sabes, llegamos un poquito tarde de San Pedro de Macorís. Muchos niños se levantaron a las 3 de la mañana. Yo fui uno que me levanté a las 3 de la mañana en el trayecto. La guagua un poco lenta. Llegamos ya casimente faltando poquito para jugar. En ese lazo se sentaron, durmieron, descansaron un poco. Pero mis muchachos siempre están presentes, siempre son guerreros. Descansaron bien y eso es lo que ellos están demostrando. Y mañana es que ellos están preparados 100% para mañana. ¿Otra día para mañana? Bueno, mañana yo creo que ya comienza la segunda, la ronda, semifinales. Y San Pedro de Macorís. Señores, tienen que contar con San Pedro de Macorís, con estos niños. Que sirven un aplauso para ustedes mismos. ¡F bisa! Otra vez el derecho preparado. ¡Oh! ¡El avión Pasantl! ¡Ha encantado el tercero! ¡Han jubilado! ¡Fuérgica la espera! ¡Han piso o eres! ¡Ha encantado el tercero! ¡Bonchado! ¡Gracias! 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 ¡Otra Press! ¡Otra Press! ¡Vamos! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más!